Preciando que regreses a tu día, cuando fuente la fiesta encamparada Y todo se convierte en alegría, debajo de mi coja, como esta junta Preciando que regreses a tu día, cuando fuente la fiesta de la joven ¡Vamos! ¡Una gran perla! ¡Aquí una! ¡Una regla! ¡Una regla! ¡Esa es la felicidad de ustedes! Realmente promover vida de nuestros niños, el gallo, conmigo Es la más hermosa que podemos tener nosotros A partir de hoy, reconocerlos con la felicidad de la familia Benicolana Maestros de corazón, disfruten de esto que será para toda la vida a nuestros invitados agradecidos por su asistencia y esperando que hayan disfrutado ¡Ay, Rony, que va a la música! ¡Bravo! ¡Porque eso lo merece! Lo merece muy lindo todo, muy, muy lindo ¡Como todos! ¡Como todos! ¡Un abrazo! ¡Ey! ¡Ya llegó el cierre de nuestra experiencia! ¡Vamos organizándonos por el rey! ¡Golín, no hagas empatamiento! ¡Vengan esto! ¡Ellos quieren reir en cuantos! ¡Vamos a rentarnos, vamos a retirarnos! ¡Helzuela Aman P�ayco! ¡Vengan! ¡Vamos a la ciudad nacional, Meregoto! ¡Para mí por aquí! ¡Necesitamos un idioma para retirar los niños a la ciudad! ¡Aquí, mi propio! ¡Aquí, mi propio! ¡Meregoto! ¡Aquí, mi propio! ¡La escuela de Meregoto, los niños! ¡Vamos a escuchar la opinión de la maestra! ¡Ven, la maestra! ¡La escuela de Meregoto, los niños! ¡Vamos a escuchar la opinión de la maestra! ¡De verdad, chicos! ¡Y chicos, los adolescentes! Demostraron que van a ser unos buenos profesionales. con una sabiduría de educación como la que le está permitiendo el tecnológico de Estado. Los niños y los negocios se sintieron muy contractivos. Es más, ya no querían comer de tanto que se divertieron. Muchas gracias.